Pasamos al jefe de la Policía Nacional, quien espera superar las expectativas en comparación con años anteriores en relación al patrullaje preventivo en esta Semana Santa. Nelson Peguero Paredes, quien realiza un recorrido por diferentes playas del país, reiteró el pedido a la ciudadanía a tener comedimiento durante estos días de azueto. Nosotros no hemos planteado superar las expectativas de años anteriores. Es decir, hemos hecho un esfuerzo para que se vea más que el despliegue de la policía en este año sea superior al año pasado. A los fines de mejorar la situación del feriado de Semana Santa, ahora mismo vamos a hacer un recorrido por diferentes playas en distintos puntos del país, a ver cómo está el distribuido, cómo están los miembros de la policía, a los fines de que nosotros podamos el lunes exhibir una Semana Santa mejor que la del año pasado. Se recuerda que el pasado miércoles la Policía Nacional envió a las calles más de 5.000 agentes que, según las autoridades, con los 18.000 dispuestos para el patrullaje en calles y avenidas, se incrementará 23.000 efectivos policiales en playas, ríos y lugares públicos de esparcimiento.